Música Todo lo que comí antes es una mierda comparado con esto Muy buenas a todos, soy Pablo Cazali de Cenando con Pablo Lo único estable de mi vida es el hambre y os traigo una nueva visita Me encuentro en Barcelona y hoy os traigo una cena en un restaurante de alta cocina A un precio muy contenido Voy a contaros qué sitio es, qué se come, cuánto cuesta y si merece la pena Acompañadme al restaurante Música 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 Muy buenas, qué tal, te voy a resuelto a una mesa en nombre de Pablo Bienvenido Si me acompañas por favor Venga, genial, muchas gracias Bueno, ya estoy aquí sentado en la mesa del restaurante Cruz Si se pronuncia Cruz, como lo que tenía con ella hasta que se me acabó Pues eso mismo Y bueno, escrito Cruix Y nada, está aquí en Barcelona, no sé decir ozona porque conozco la ciudad nada y menos Pero bueno, estoy aquí sentado en la mesa con la vajilla Que la ponen aquí dentro de este cacito Una forma muy mona de presentarlo Y bueno, sobre el local comentaros que es alargado Cocina a la vista, no al 100% Pero bueno, puedes ver lo que es a la gente de cocina manos a la obra con los fogones Y bueno, el local tonos cálidos y demás Y sobre el menú ya me han contado que voy a encontrar una especie de fusión Entre productos aquí un poco de proximidad de Cataluña Un poquito más del resto del panorama nacional Gran presencia asiática Y pequeña pincelada de Sudamérica Con cosas, por ejemplo, de Perú y de México Me muero ganas por saber qué voy a comer aquí Aunque tampoco me voy a hacer muy el remolón Porque antes he visto su carta Bueno, antes y cuando quise venir no pude porque estaba lleno Este local está siempre reventado de reservas Y porque tú vas a ver la carta ahora mismo también conmigo aquí delante Tenemos por aquí la carta Empezamos con una sección de barra fría Tenemos anchoas curadas en la casa Tomates en baño de salada verde Nigiri de fuet Cataluña, Asia, Nigiri de fuet Me muero de ganas por eso Ostragilda y más opciones Pasamos a la barra caliente Tenemos croquetas de pato pejín Churros de bacalao Brócoli del tandoori Palomitas Bueno, hay unas cosas aquí que me llaman bastante Después tenemos una sección de arroces De lágrima imérica y berenjena De gamba al ajillo Y de la huerta Y uno negro con rodabaya a la vizcaína Preciosa mesa completa Y después los postres Que tienen tres opciones Y luego lo indagamos en ellos Pero Lo interesante Por lo que al final me anima a venir a este sitio Aparte de por sus platos Es por el suculento El atractivo Menú degustación Grand Cruze De 39 euros Eso sí Se nos suba a 40 si pedimos pan Que va a ser mi caso seguro Y nos incluye 12 platos Un poco recorriendo toda su carta Y me mola ganas Que empiezo ya Que tengo un hambre Vamos Más estable que nunca En primer lugar Una sopa agri picante Con toques asiáticos Excelente para entrar en calor Muy concentrado el sabor Y para pedirles otro Pues parece que los cubiertos van a estar de adornos Porque el primero de los platos No precisa de ellos Tenemos por aquí Lo que es un nigiri de fuet Y ya sabéis lo que dicen El sushi Que se hace con la mano Se come con las manos Y a mi Comer con las manos Me encanta tanto Como cuando tu te suscribes al canal Así que venga De abajo Que me toca a mi comer ahora Bueno La base Lo que sería el arroz Exactamente es El propio fuet Hecho en saladilla Con un poquito de tomate Que es típico de Cataluña Igual que el fuet Y encima la laminita de fuet Que parece que lleva un poquito de cebollino Y encima de la lengua Es como va a estar ahora Hostia macho Tiene aparte como un todo de crujiente Pero lo que más os haría entender Lo que me ha producido Es como si te hacéis Una tapita De lo que es el pan tomaca El pan tomaca Que tienen aquí Con el fuet Y le quitas el pan Maravilloso Como todo sigue así Me quedo a vivir Bueno Vamos con el siguiente plato Aviso Este no está en el menú Pero el restaurante Quiere que lo pruebe Yo encantadísimo Aparte Aunque no vaya en el menú Tiene una cosa muy buena Porque si yo pruebo algo fuera del menú Que está más bueno que lo que el menú Tú lo vas a saber Vienes Y se lo exiges que te lo cambien Bueno Vamos al lío Aquí la sinceridad siempre presente Los que me conocéis ya lo sabéis Bueno Esto es una ostra gilda O sea Todo lo que encuentras en una gilda La aceituna La anchoa Debería estar La piparra Se me olvida Debería estar presente aquí Sobre la ostra Así que Esclarezcámoslo Está La verdad Está Y está rico Único problema que le veo Que quizás ha sido por mi ejecución Al llevarme a la boca de esta manera Me llevo a primero Lo que es la espuma de la gilda Y la os traigo después Entonces como que los sabores No se han mezclado Sino que ha ido primero uno Y luego el otro Pero bueno Si te gustan las otras Pues Ostras y pa'lante Siguiente plato Anchoas Curadas en la casa Anchoas En semi salazón Semi Porque únicamente han estado 8 horas Nada que ver con otro sitio Donde se tiran 1 y 2 años Pero bueno Por lo visto viene así Es una especie de tosta de pan Y una salsa holandesa Y el cocinero El chef Se me ha acercado Y me lo ha explicado Por lo visto me ha comentado Que tiene Como 3 grases distintas No son Omega 3, Omega 6 Y toda la parafernalia Yo cuando voy a cena afuera De la dieta No cuento con ello Sé que me la salto Con tanto postre Y tanto plato Y bueno pues eso Que otro plato más pa' dentro Vamos a ello Si te paras a pensarlo Tiene mucho sentido Que le hayan puesto Lo que es una salsa holandesa Acompañando Por el hecho de que las salsa holandes En sí Es una emulsión De lo que es De la mantequilla tostada Junto con limón Y otra serie de cosas Y E E Sports It's in the game Quien no ha probado alguna vez O sabe que existen Bueno yo lo he escuchado hace poco Eh Una Anchoas directamente con mantequilla A mi amigo del cesario Le encantan Y yo una vez probado Y están buenas Así que aquí más o menos Lo tienes No Bien Un plato Correcto Recordáis que estamos en menú Pues nos hemos vuelto a salir Vamos con una tapita Esto sigue más tapita que plato De un boquerón Cubierto por salsa romescu Con una pizquita de puerro por encima A ver que tal Equilibrado Bien de aceitillo Sí Sabes que lleva boquerón Me ha gustado mal la anchoa Pero bueno No está mal Plato verde que se viene Tomate cherry Sobre una ensalada verde Y espárragos laminados Un plato que me han prometido Que va a ser refrescante Y un plato que me va a obligar A por fin Coger El tenedor que tengo ahí delante Así que nada Vamos Vamos a ver que tal Bueno El plato lleva un abrotes verdes Unos picatostes Para aportarle un toque crujiente Es un plato Que es divertido La textura Pero personalmente No me aporta Nada más allá De una ensalada O sea Está refrescante Sustituiría lo que es Comerse una ensalada Pero no es una obra de arte Como por ejemplo Si me han aparecido El nigiri de fuert Perdona Perdona ¿Tenéis pan? Ah, si me puedo dar por fin Muchísimas gracias Para mí esto es como una servilleta Que no está Complicado comer Bueno Pues Presente el pan Y esto a la cocina Así nos devuelve Aunque no haya sido una maravilla Rico está Y Va para adentro Eso sí Necesito practicar un poco Porque esto debería haberlo hecho Todo de una Pero bueno A la segunda bola vencida Recordaréis Cuando os estaba leyendo la carta Que he dicho Palomitas Pues Mi mente y vivista Me ha traicionado Porque a lo que se refería Era a esto que llaman Hot corn Exactamente Es un juego de palabras Entre Maíz Y perrito caliente ¿Qué tenemos? Un maíz Que una macula de la elaboración Que Por lo visto Le han puesto Mantequilla de Avellana Y por encima viene Lo que es Quechua y mostaza Con lo cual tenemos Eso pues Unas palomitas Perrito caliente Y vamos a comerlo Y ahora sí que tenemos que meter aquí En funcionamiento El cuchillo A ver, a ver, a ver Un detalle importante No lo he dicho Esto no está en el menú Tenéis que meterlo Que bueno El maíz cuando estás dentro A mí personalmente no me fascina Ni este ni ninguno Bueno, he probado un plato de maíz Que está increíble Pero bueno No viene a cuento Pero lo que es La capa exterior Como lo han Aderezado A partir de alguna manera Y luego lo que es Pues la propia El ketchup La mostaza Maravillosa La mostaza Cuando te la llevas bien Es fuerte Al estilo de un wasabi Vamos con un plato Que es un clásico Aquí en Crux Ya voy a decir Crux Es que Crux no me sale No me voy a forzar Bueno, me habéis entendido El tema Este plato Por lo visto Comentan que es caballo ganador Como uno de los estrellas Lleva desde los inicios Y exactamente Lo que tenemos Es lo que sería Un muñuelo de bacalao Lo que pasa Que le han dado una vuelta Y lo hacen Presentándolo en un churro Entonces lo que tendríamos sería Pues lo que serán Los churros y los chocolates Que exactamente Lo que es el chocolate Es un alioli Creo que es alioli ¿Se me han dicho? O tengo mala memoria Vamos Vamos a ver que tal está Es alioli El alzheimer no me ha llegado aún Llegará pero no me ha llegado Lo más obvio Al cambiar un muñuelo Por un churro La textura Tenemos aquí el toque crujiente Lo putada Pues eso Que los abdominales Van a tardar más en salir A ver Este es un plato Que sé que A la gran mayoría de la gente Que me está viendo Le va a molar mucho A mi personalmente Los churros Nunca me han caído En gracia Y el bacalao Según Por mi parte Prescindible ¿Recordáis que antes os he dicho Lo del maíz este? Cambiarlo por los churros Ganas máximas Las que tenía A esto Bueno Siendo específicos A esta A esta croqueta Que ojalá sea insuficiente Y necesite otra Es una croqueta De pato pekin Que viene con kimchi Y salsa hoisin Kimchi La col fermentada Típica de Corea Y la salsa hoisin Pues la clásica Que acompaña El pato pekin Cuando tienes ahí Con tus tortitas Con el pepino Con la manzana Y todo Y bueno Como es croqueta Ya sabéis lo que toca Suscríbete al canal Es lo que toca Vamos Suscríbete Yo por mi parte Me toca hacer El test De las croquetas Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Bueno Se ven jugosas Tampoco me esperaba Una cremosidad excesiva Pero bueno Lo estoy viendo No está mal Vamos a ver Qué tal en boca Se me hace raro Comerme un pato pekin Versión croqueta No es exactamente igual Por ejemplo Lo que es El crujiente de la piel No lo tiene Estará más un poco Lo que es el interior Pero De sabor resulta Deja el regustillo Ahí un poco picantillo Con su deje Un deje picante Del kimchi Y no os miento Si os digo Que me pediría otra Con razón Es tan complicado Conseguir hueco Si antes había barullo Ahora ya ni os cuento Toda la mesa llena O sea Mire donde mire Hay gente Y afuera hay una terraza Con dos mesas Así que nada Un privilegio estar aquí Ocupando una mesa De dos siendo uno Bueno os cuento Tenemos por aquí Un plato Que está en el menú Como todos los que os he comentado De hummus de remolacha Que viene por encima Con lo que es Con la salsa tartufata Esta salsa italiana Hecha a base de trufa Dos tipos de setas Una de ellas la senoki La otra No me acuerdo el nombre Pero la senoki Sí que son muy conocidas Estas así alargaditas Que parecen un poco Como la alfalfa No sé si la he visto alguna vez Esta es como una especie de Como os puedo decir Como un brote Que se echa a las ensaladas Y tenemos por aquí una cosa Que aprendí su nombre hace poco Y mira que lo he comido a veces Y siempre he bautizado Como papa delta Y son los papadum Que son esta especie de Pues eso De crujientes De tostas Que te ponen por lo general En los restaurantes indios Acompañados pues De la sacha tamarindo La picante La de yogur menta Y todo eso Bueno pues eso Vamos a A ver que tal está este Este hummus de remolacha No soy muy remolacha No prometo acabarlo Ostras Tenía cero esperanzas Y me tengo que tragar mis palabras Las que no he dicho Las que he llevado por dentro Ostras Luego al llevar tartufata Personalmente Inevitablemente Me recuerda A las pizzas De trufa Que raro es el sitio En el que te rayan la trufa Encima de la pizza Bueno y si lo hacen Pues te cobran 30 pavos Por lo menos Y por lo general Tu piensas una pizza de trufa Y o va con aceite Que suele ser química O te ponen lo que es La tartufata Que es esta salchita La negra La negra que he comprado En el supermercado Y bueno aquí la edad Es que aporta bastante Le da un toque extra Que personalmente me convence Estoy muy contento Con este plato Y los papadum Digo yo que serán Para hacer así Y si no lo son Pues lo hago yo A ver esto está muy cookie Para aprovechar las salchitas Pero jamás va a hacer sombra Al clásico pan de toda la vida Que pilla su trocito Haces así Yo creo que la vida O el restaurante Uno de los dos Me están haciendo indirectas De que empiezo a hacer dieta Porque me han puesto Un plato de brócoli Yo en el fondo Ya sabía que venía Pero con el menú Y seguimos con la India Si antes teníamos Los papadum Ahora tenemos Un brócoli al tandoori Y ojo que tiene trampa No es que ahí tengan El horno al tandoori Que para quien un poco No lo sepa El horno al tandoori Es un horno Que partiendo te elabora Las cosas Metiendo la mano Todo con la llama Y van por ejemplo Los na' Que son una especie Como de pan Lo que hacen con queso Con pistacho Con cebolla Como una quesadilla Cuando lo cortan Lo van a hacer así Pegándose a las paredes Y bueno Pues con la llama Y demás Se van haciendo Los productos Tanto el pan Como otras elaboraciones Y bueno Aquí tienen en común Que lo que es el brócoli Lo hacen a la llama Y pues eso Que lleva la salsita Las especias tandoori Bueno Lleva también un cremoso El jengibre Que eso sí que me acuerdo Porque no me gusta El jengibre Y no me gusta Que la comida se me enfría Así que voy a comerlo ya El brócoli no está duro Pero hay que tirar de mola Las salsas son como agrias Con un poco de picante Es un picante Muy suavecillo Pero que perdura El brócoli pues A ver A mí me gusta Me lo puedo comer Tampoco es una cosa Que me fascine Si vas a pedir menú Y te viene Pues Quédate con el lado bueno Creo que era rico En vitamina A Viene bien para La masa muscular Así que nada No es mal que por vino Venga Seguimos con otro plato Aquí nos separa Tenemos lo que llaman Un taco dorado De raya Que lleva también Un mole de ajo negro Y unas huevas de trucha Las naranjas Bueno Puede ser de salmón Pero son de trucha Y por aquí Lo que sería el tequila Exactamente Es una especie de jugo De pepino Y de cilantro Y bueno Pues eso Tenemos por aquí Por abajo Una hojita de cactus Esto dice todo esto Con el nopal Y nada Veamos que tal Este taco Que viene bien cargadito Que bueno está Buenísimo De lo mejor el plato de hoy Joder Que buena Que rico Formidable Entonces este taco Madre mía Que bueno por favor Tiene un punch De una pegada Que me saca un ojo Yo lo sé Brutal Brutal O sea Todo lo que comí antes Es una mierda Comparado con esto Como me la paso Solo con una cámara En un restaurante La vida A veces no sé ni lo que digo Vamos con el tequila Sin limón y sin sal Ostras que bueno El ciguillo Con el cilantro Con el pepino Si me dice que lleva manzana Me lo creo también Y no es porque sea verde Es un poco Las sensaciones Que me produce En las papilas gustativas Este plato es épico No sé si estará en la carta Pero si vienes aquí Imprescindible Imprescindible Como el hecho Suscribirte al canal Si está viendo este vídeo Que hay mucha gente Que lo ve y no está suscrita Pero bueno Paranoia mía Sigamos con el menú Espectacular Que el menú Que el menú Te incluya Un arroz Como este Ojo eh Para los que Estarán diciendo Sobremente en comentarios Si con esos platos No te llenas Es que poques Que normal Que cueste eso Toma Aquí lo tienes Aquí tienes el arroz Un arroz De lágrima ibérica Que viene con panceta Con benejena la llama Le ponen judías Ahí cortaditas Ya un poco De romero Y había algo más Que se me ha olvidado Pero bueno Vamos a probarlo Y por lo que veo Tiene bien de socarrat Y eso a mi Me mola Y me mola Las cosas Comerlas de aquí directamente Nada de servir en otro plato Y con la cuchara Rascar Así que nada Vamos al lío No lo he dicho Pero los arroces De este sitio Son muy conocidos De hecho Yo sabía Que iba a comer arroz En este menú Nada con el molón El guay Y esas cosas Vale os cuento Es un arroz Versátil Depende mucho De que cojas en la cucharada Te sabe una cosa O otra Sé que es una cosa Muy obvia Pensar Bueno pues lógicamente Si coge cosas distintas Sabe distintos Pero aquí se nota demasiado Si cogemos el arroz Os diría que es un arroz seco Muy potente en sabor Y bueno Pues sobre todo Cobra presencia Que no toma el pirata Como las hierbas O sea Lo verde Sabe como a lo verde Y también perdura lógicamente El toque El toque porcino Pero si cogemos Lo que es ya La propia panceta Es como que entra Pues más jugosidad Y diría que me gustan más Así los bocados Yo veo lo que me queda A lo mejor habrá Yo que sé 6 bocados con panceta Unos 9-10 sin Y me van a molar más Lo de panceta Así que voy a comerlo Y confirmo Y confirmo lo que digo Por cierto Si te lo estás preguntando Si estoy cenando Si me estoy cenando Un arroz Un trocito Con la panceta Por cierto ¿Sabíais que si coméis mucho arroz Se te llena la tripa de granos? Mejor como Señores Vamos con el primero De los postres Incluido en el menú Este es un postre Que lleva tantas cosas Que casi ni me acuerdo De ninguna Pero sé que lleva Un helado de curva amarillo Naranja Hierbabuena Almendras Tostadas Y creo que me ha hecho Con un toque picantillo Y bueno pues Habrá que ver que tal está Es un postre que lleva De todo la verdad Cuando me lo ha comentado El chef Le he dicho Joder ¿Aquí que has puesto? ¿Toda la cocina o qué? La hierbabuena Me encanta como combina Que frío está Ya por lo visto también Creo que era Calabaza No me he dicho ¿Todo está o asada? Pero no lleva calabaza La naranjita Va a aportarle un toque cítrico Y más jugosidad El picante No es para morirse Pero está Al llevar tanto componente Cada cucharada distinta Una me gusta más que otras Pero sí que es cierto Que las que me maravillan Son pocas Frente a las que Pasan desapercibido Y quizás Echa falta en este postre Un hilo conductor Entre todos sus elementos Es como un batiburrillo Cada cosa por su lado Y me falta Como encontrarlo en su sentido En esto de la De la alta cocina De la creatividad No todo es decir Los cuatro primeros ingredientes Que se me vienen Los juntos Sino más bien un poco Ver que tengan Una estructura ¿No? Como decía el propio Jordi Cruz Cuando estuvo Delante de mi cámara Aquí en Barcelona En el ABAC Que tenéis por aquí el vídeo Para que echéis un ojo logo Tiene que tener Como un triángulo Que coja sentido todo Y aquí Me falta No está de todo No Suspenso este postre Lo siento Porque va muy bien la cosa Salvo pequeños peros Pero este postre No, nada lo vale Bueno, sí y me lo acabo Por acabármelo La comida bien quitando Alguna cosa Pero el barullo Que hay aquí en el restaurante Madre mía Miendo me da Como se va a oír el vídeo O sea Madre mía tío Parece la gente Que está en un corral No es que es alucinante Y saltará alguien En comentarios Que tal No sé que tal Pues estoy en un restaurante Y es normal que la gente hable Pero no gritar Hablan aquí abajo Hablan más altos ellos Que yo Y tengo el micrófono adelante Pero bueno Vamos con este postre Es como una versión Thai Le gusta mucho Lo que es así En los postres De la matonca Que es como una especie De almendrita Y bueno Lleva bastantes cosas Tantas que se me han olvidado Así que nada Lleva a ver si está bueno Y mejor a lo anterior Que no va a ser complicado Bueno Las nueces están caramelizadas Lleva coco Un poquito de curry también Está muy frío Y me resulta algo molesto Pero me parece un plato Muy resultón Recuerda mogollón Mogollón a Tailandia No está nunca Pero está en tailandeses Por lo cual Podría servir Y es como Sí, sí, sí Como una leche De coco dulce Pero no dulce Como es de por sí Sino dulce postres Y a más avanzo Más me está gustando Así que Bien Dios Se ha hecho la paz Joder Qué relax En ocasiones Pilla mucha hierbabuena Y parece como Si te estuviése Tomando un mojito Bien Pedidle Y digo pedidle Pedidle en el menú Y lo coméis por el anterior Que créeme que está mucho mejor este Porque Porque es eso fuera Pero que uno más Hay un postre más Que sí está en el menú Miren dos con el menú De 39 euros El siguiente postre El tercero De los que estoy probando Este está incluido en el menú Se llama Un día triste Un día triste De los tres tristes tigres Tristes tigres comieron trigo Bueno Un día triste en la playa Y bueno Emula Que un día vas por la playa Por el paseo marítimo Te pega la servieta al brazo Y nada Resulta pues Que se te cae el lado Y se te queda así ¿Qué resulta? Pues resulta en un cremoso chocolate Caramelo salado Y vainilla Y resulta en que no tengo cuchara Cucharita por aquí Tachán Apareció Como un Pokémon A ver qué tal Para por el momento Lo que es ahí Solo chocolate Ya amigo El caramelo salado está aquí El caramelo salado está aquí exactamente Esos puntitos marrones A ver con la vainilla Buah Me encanta el caramelo salado Muchísimo Es un postre que seguro Le funciona muy bien Caramelo salado Chocolate Y vainilla No puede fallar Pero Se da la situación De que Aquí el amigo Pablo No es muy fan del chocolate Y se nota No es una combinación De esas que dice Le puedo dar el pase Así que Uff Precisión Me he quedado con el conito Vaya No me libro el chocolate Estaría guay Si en este Tarrito Viniese el cuarto postre Pero no Lo que viene exactamente Es El total de la cuenta Total de la comida 39 euros Oye gracias Por la invitación al pan Que he pedido Bueno y todo lo que me han sacado Bueno imagino que no me lo cobrarían Siendo que lo sacan ellos porque quieren No os lo he pedido Pero bueno Le agradezco el detalle De que quieran que pruebe más cosas Y espero que Si os haces tras que he probado Os llevar un poco de guía Pues si venís aquí Y queréis pedir el menú Que os lo recomiendo Está muy bien Y probaros un poco La cocina del restaurante En su pleno esplendor Hacer algún que otro cambio Por ejemplo El maíz este El hot corn Si era hot corn Si Bastante bueno Y casualmente El postre no está en el menú Para mi Es el que es el mejor De todos los que disponen Y bueno Un sitio Con tapas de autor Alta cocina A un precio Contenido 40 euros Por este menú Si todo el mundo va a coger pan Obligatorio para las alas Está muy bien Y nada He disfrutado mogollón Y espero que tú con el vídeo también No olvides tu like Para que el vídeo llegue a más gente Suscribirte si no lo has hecho Gracias de corazón Y como es habitual Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!